Melómanos de corazón se dieron a la tarea de buscar estas joyitas de música alternativa que pocas veces escucharemos en los medios más populares. Con estos descubrimientos se formó Noise, un sitio que se dedica a mostrar bandas y escenas musicales en más de 10 países a través de videos. Vamos a ver cómo funciona. ¿Te imaginas viajar por el mundo en busca de nuevas bandas? Pues es hora de que prepares tu equipaje para iniciar la búsqueda musical. En colaboración con Dell e Intel, la revista Vice te pone en el camino para conocer nuevos talentos. Noisy.com es un videoplataforma que presenta lo más reciente en la escena musical en más de 10 países. En la página principal encontrarás la presentación, historias y entrevistas de grupos en diferentes partes del mundo. Todo esto a través de videos. Cada clip incluye secciones relacionadas con la agrupación. En video y más, podrás ver una reseña. En información, una ficha con datos del artista. Y en foto, navegarás por una galería de imágenes. Para formar parte de esta experiencia itinerante, da clic en Ingresar, Crea tu cuenta y recibe la información más reciente de este portal. Si el recorrido te pide un descanso, entra a la sección de Archivo y revisa con detenimiento todo el material multimedia. La hora de partida ha llegado, así que no esperes más. Visita Noisy.com y emprende el viaje musical.